Hola mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Díaz, por si aún tú no me conoces y es primera vez que estás en este canal El día de hoy vamos a grabar un video que me tiene súper intrigado Estamos en Venezuela, señores, ya llegamos, ya no estamos, o sea, estamos como adaptándonos a toda la locura Y antes de venir siempre nos decían, los precios en Venezuela están carísimos, la comida está carísima Así que comparamos los precios de los alimentos en Argentina y los vamos a comparar los mismos productos en un supermercado aquí en Venezuela Nosotros estamos en el Gama, así que vamos a ver y quiero que me acompañen, vamos La Colgate, que en Argentina hay de 180, 190, aquí hay 150 mililitros y está a 3 dólares con 69 Colgate, máxima protección, 1025 El pack de cepillos colgate, el suave, está en 2 dólares con 65 Cepillos, el pack de 3 Este Rexona en aerosol, aquí está en 5 dólares con 49 Y nosotros lo compramos al dólar, estaba como en un dólar, más o menos, o sea que está caro Los productos de higiene personal sí están más caros acá De hombre, el mismo, 1265 Rexona de 3, el pack de 3 está en 4 dólares Nosotros, no recuerda a qué precio le cobra, pero tienes otras opciones El Protex si está un poquito más caro Y el EveryNight está 3 dólares con 39 Rexona, este es el que vienen los 3 unidades, 722 La harina pan, que esto es como de nosotros Aquí la tenemos Ay, que se vaya a caer esto La harina pan Está a, ay no puedo, veo aquí Un dólar con 15 Y en Argentina Nosotros sí lo vimos En, como estaba como a 3 dólares O 2 dólares al cambio La harina sí era cara ya en Argentina La harina pan Seites No sé, hay una disputa porque muchos usaban el batel Que está en 3 con 49 de un litro Y muchos prefieren el aceite También de un litro Está en 3 con 79 dólares El cocinero, este Este a veces lo usamos nosotros 1.300 Bueno, de marcas de cloro Hay bastantes marcas de cloro Van cloro, este Yo me acuerdo haberlo visto hace tiempo Cuando yo vine 3 dólares con 85 Pero está una marca que es más económica Que es de un litro 1 dólar con 19 Que es este Rinde para 2 litros Ayodin Te sale 650 Está barato, creo Harina blanca flor Esto sí venía antes en otro empaque Y venía con una mejor presentación No sé qué pasó Pero de un kilo Está en 1 dólar con 49 La blanca flor En 291 pesos De un kilo Leches, señores Miren toda esta variedad de leches Cuando antes Esto no estaba Y leche a la campiña Esta es como la leche que más Más tradicional de nosotros Aquí De 900 gramos Está a 9 dólares con 79 Pero Tienes otras opciones Por lo menos esta Zully Mill Que también es leche completa De 800 gramos Te sale 8.99 Ese es el precio que rondan las leches Esta, la lechera Está en 3.295 De 800 gramos El huevo de 12 unidades O el maple Como le dicen en Argentina 2 dólares con 25 Pero también está el maple O el cartón completo Que te sale 4 dólares con 95 dólares Que tiene 12 unidades Está en 1.540 pesos Arroz También hay bastante variedad de arroz Mari Y está Primor El Primor De 1 kilo Está en 1 dólar con 35 Y el Mari también Está en el mismo precio 1 dólar con 35 La única marca que veo hasta ahora Que es Arroz El Crucero Y vale el kilo 670 pesos Y B Arroz solo para consumo familiar Límite de compra 3 unidades por artículo Señores Si yo tengo que decirles Cuál es mi snack favorito De Venezuela El Natochips El Natochips Yo lo amo Soberiano Empezaba a importarlo Es espectacular Y aquí está Bueno es que a ver si se ve De 300 gramos 5 dólares Con 75 céntimos No sé Ahorita estoy metida Si es barato O si está caro Pero De los snacks favoritos Es Es Suavizante Para la ropa Este es como la marca Que más conocemos nosotros El Suavitel Bueno hay varias marcas Suavitel De un litro Está en 3 dólares Con 89 También está el Downy De 800 mililitros A 3 dólares Con 47 La gran mayoría Está a ese ron de precios Y están las llaves Por este lado 950 mililitros 950 mililitros Está en 6 dólares Con 65 Ah este es más caro Suavizantes De para la ropa Hay diferentes marcas Sin embargo Esta es la más económica Esta De marca Zorro Que Te queda en 381 pesos Lo que sí he visto Es que los supermercados Están full O sea Tanto de la parte del este Como de la parte del oeste Los supermercados Están full 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 Hay mucha comida Mucha comida importada Y me alegra Me alegra Saber que Que Tú te metes Un supermercado Y tú puedes escoger Lo que a ti te dé la gana Pero bueno El tema son los precios Pero si hay de todo De todo De todo El hace De 800 gramos Sale aquí 3 dólares Con 89 céntimos Esta zorro De 800 gramos 637 La mantequilla Señores Que esto sí extrañamos La Maveza De 500 gramos Está en 2 dólares Con 75 Esta es la que Consumimos nosotros La tanica Que es como Lo más parecido A la mantequilla Maveza De 210 gramos Está en 800 pesos Y por aquí Tenemos también El Enjuague bucal Que no conseguimos En la marca Listerine Listerine Sino la Colgate Que está En El grande 5.79 Listerine Por lo que se ve Está barato Porque en otro lado Lo hemos visto En 2000 Este Vale 1810 pesos Pan de molde O pan De sándwich Porque nosotros Le decimos aquí Pan de sándwich El bimbo Que es el más conocido De 500 gramos Aquí O que también Lo pueden ver En otros En otros países Aquí está En 4 dólares En 4 dólares Con 25 Bueno señores Si en cantidades Se refieren Miren Este Este Que es Inmenso Si les conviene Uy Tiene 1 kilo Y 250 gramos Y está En 3.99 O sea Es decir 4 dólares Comparado El bimbo Que es de 500 gramos Vale 4.25 Depende de lo que Ustedes quieran Consumir Pero si En cuanto Para ahorrarse Algo Les Para ahorrarse Algo Prefiero Que se lleven El de 1 kilo Y 250 gramos Que vale 4 dólares Tenemos El pan bimbo El grande Te sale 887 pesos Tejas señores De 900 gramos Están 3 dólares Con 5 Los porotos negros No los grabamos Pero por lo menos Aquí las caragotas O porotos negros Están en 2 dólares Con 59 Tenemos Las lentejas Pero Las grandes Que se llaman Lentejón Están En 900 Y te quedan En 862 pesos Llegamos A esta góndola Señores Y es El dulce De leche O como nosotros Lo conocemos El arequipe Y es que A mi siempre Me han dicho O me decían El dulce De leche No existe Ya en Caracas Si existe Y dice dulce De leche Cremoso Pero siempre Se ha llamado Arequipe O sea Es el nombre Por eso Que nosotros Siempre decimos Arequipe Pero aquí Si existe El dulce De leche Y hay Diferentes Este está En 4.95 Y está Estela Alpina Que es una marca Muy muy conocida De acá Está en 7.69 De 500 gramos Sardinas Señores A quien Ama la sardina Díganme en los comentarios Esta Esta La ebeba Que está En 1.85 Pero también Esta Esta Que es la sardina De oriente Yo la he probado Y es Bastante buena O sea Esta Esta es la más económica 0.89 Atum Este ebeba Natural 1.85 Es el más económico Y si no Está este otro Que es de aceite vegetal 2.49 Miren Estas Las sardinas Las venden así Estas son De 160 gramos 722 pesos Y atum El único Que veo Hasta ahora Es este Que es Grando Totote Los mitos De atún Y te sale 1002 Te queda 1227 Con la Con la tarjeta Carfo Pasta Aquí en Venezuela Se vende Por un kilo Y esta marca Primor Que es muy conocida Está en 2.45 Pero La ronco De un kilo Igual 2.9 Aquí Yo he visto Que solamente Venden de medio kilo Y hay diferentes Por ejemplo Esta morocha Vale 314 pesos El café Señores Hay marcas Que no conocemos Pero por ejemplo Esta Esta Que es San Domingo Hay bastantes De esta Es de 500 gramos Es un café Tostado Molido Molido Y Tipo Burmette No sé Está en 4.15 De 500 gramos Aquí tenemos La azúcar La azúcar Montalbán Señores Que esto es como Lo De nosotros Azúcar Montalbán De un kilo De un kilo Está en Un dólar Con 39 Probamos Este Cabrales El de 500 gramos O sea Medio kilo Está en 3.080 Azúcar De un kilo Mil pesos Señores El jabón Lavaplatos Este Acción Está El de 400 Está en 3 dólares Con 60 Prácticamente Y el grande Ya les digo Pero aquí Está esto Que es la acción En pasta Que esto Si vale la pena Señores Este vale 6 dólares Con 69 Pero este Acción En pasta Esto si Me atrevo a decir Que es mejor En pasta Que en líquido Te sale 4 dólares Con 15 El grande Y el pequeño Te sale 2 dólares Engrasantes Hay diferentes Marcas Está este Que es de 750 mililitros Y te sale 1.125 Aquí La salvaje Es la que más Al parecer La que más Se consume Está el kilo En 0.55 Céntimos De dólar Tienes Esta sal Que es la que Nosotros Normalmente Consumimos De 500 Gramos Y está Con 272 Pero si Estás afiliado A Carrefour Te quedan 260 pesos Bueno Aquí tenemos La leche Completa Que algo Algo que Está bueno De estas Maquinitas Te dice El precio A dólar Te dice El bolívar 72 bolívares Con 82 Y te dice La tasa Hoy Y te dice La tasa Del banco A la cual Te la están Tomando A 34 Con 84 Del banco Central De Venezuela Ahí ustedes Deciden si pagar En bolívares Si pagar En dólares Pero es Súper Confuso Toda ahorita Es que nosotros En medio Estamos agarrando La cosa Pero es Enredado Yogur Señores Esta marca Migur Es muy Muy buena Me atrevo a decir Que es como La marca Milk out En Argentina Es como La milk out En Argentina Es muy buena Y el Migur Está En 6 dólares Con 29 El yogur Aquí en Argentina También lo venden Así en bolsita Y este Es de 900 No llega Al litro Como tal Y sale 542 Pesos Bueno chicos Acabamos de salir Del supermercado Hay cosas Que si veo Que son mucho Más baratas En Argentina Hay otras cosas Que son mucho Más caras Aquí en Venezuela O más baratas Acá O al mismo precio Ustedes vean En los comentarios Ahorita Porque no tengo La lista de precios Como tal De las cosas Que me salieron En Argentina Pero Digamos ustedes Que les pareció El video Si ven caros Los precios Muchas cosas Como les dije Me sorprendió Ver los supermercados Full O sea Y este es el Que entraba Para hacer Los videos Pero entre A dos Cerca de mi casa Y super full Super super full O sea Me deja impresionada Eso de que Ya hay de todo Pero bueno El tema ahorita Es a nivel Monetario Pero bueno Nada Cuéntenme Que les pareció Los videos Como vieron Los precios Me encantaría O sea Me hubiese encantado Poderles grabar Muchas más cosas Porque hay de todo Pero si no El video Se hace Super largo Super extenso Y adicional a eso Que solamente Íbamos Para grabar Las mismas cosas Que grabé En Argentina Comenten el video Que tal les pareció Y si les gustó Regálame un like Y suscríbete Siempre te he dicho Que es la mejor manera Que tú me puedes ayudar Gracias por llegar hasta aquí Te mando un beso enorme Y nos vemos en un próximo video Muah